Hola, soy Rafaela Cámbere, me gradué del cole en el 2018 y estudié Bioingeniería en la UTEC. Villa Carta y San Pedro han sido como un segundo hogar para mí, no solo por toda la formación que me han dado, sino porque también mis hermanos son parte de este colegio, han estudiado aquí conmigo y he visto cómo son parte de nuestra familia y nuestras vidas. Haber tenido cursos en inglés en el colegio desde tan chiquita fue un punto a favor cuando tuve que aplicar a distintos programas en la universidad como el de la maestría. Como Vice Prefect recuerdo haber estado trabajando en equipo con mis compañeras prefects también. Aprendí a escuchar distintas opiniones a la mía y entre todas poder sacar la mejor decisión tanto para la promoción como para el resto de alumnas que sentíamos que confiaban en nosotras. Gracias a los espacios académicos que me brindó el colegio para poder tener conexión con las ciencias, aprender nuevas tecnologías como la impresión 3D en el makerspace, es que yo pude tomar la decisión y saber que quería estudiar Bioingeniería. Al entrar a la universidad me di cuenta que el colegio me había dado una gran base académica en la que me pude apoyar para tener un buen rendimiento en la universidad y tener resultados muy exitosos como pertenecer al cuadro de honor en UTEC. Este año continuaré mis estudios en la Universidad Dartmouth College en un máster de Ingeniería, gracias a la beca académica que me otorgó UTEC. Se me enseñó mucho en el colegio sobre la solidaridad y la espiritualidad y es algo que me llevo para toda la vida y eso es algo que sé que me ha ayudado a ser mi mejor versión. Para mí el colegio fue una etapa espectacular, llena de aprendizajes y amistades que formé que me llevo para toda la vida.